Estamos totalmente conscientes de eso, hay muchísimos cambios, por eso también con este tipo de alianzas, por ejemplo, descargar la música, de repente acercar el trabajo de una manera distinta porque pues el mundo va cambiando dependiendo de la manera que vamos a pasar nuestro trabajo, de repente tiene que ser de una manera distinta. ¿Por qué regresar? Porque si no regresamos, yo creo que nos vemos locos los tres, la verdad es que nos encanta el trabajo y yo creo que, bueno, todo comenzó como ese plan de experimentar con los momentos más análogos y después ya en el 1300 a llegar al punto de decir, no sabes qué, no solamente van a ser por ahí en cualquier momento, o en vuelva o para que tal, el sonido, sino porque ellos ya hablamos, o sea, hablamos con orquesta y este, al principio es un poco algo muy muy delicado y la verdad es que sí nos asustó un poco, porque bueno, es como algo muy delicado, ¿no? Y la verdad es que sí nos asustó un poco de energía y la verdad es que sí nos asustó un poco de energía y la sorpresa fue que nos encontramos con el contrario, nos encontramos con que en la parte de la mente está llena de las casas y cuando te encuentras con los elementos así, tocados por una persona, creo que, creo que en el escenario se tiene energía que la gente la recibe también y se abre totalmente totalmente, creo que ahora tenemos miles de ideas increíbles para el show, de repente nos van a ver tocando otros instrumentos, decir cosas diferentes y yo creo que de eso se trata el hacer un disco y el hecho de crecer como artista, ¿no? Abrirte y renovarte y buscar cosas diferentes, porque de repente si tienes una persona de confort y eso también es lo que te lo sabes en memoria, pero yo creo que hay que buscar su oportunidad para verlo, ver para otros o los clientes, para otra manera, porque como tú dices, hay mucha gente nueva, hay mucha gente que está haciendo cosas muy importantes, en México, así que si no queremos quedarnos atrás, así que si no queremos quedarnos atrás, queremos seguir, ha sido este trabajo en el que estamos agradecidos todos los días, y vamos a agradecer a los clientes que están aquí y que están recibiendo, pues hay que hacer algo distinto, hay que dar ese quiz, hay que dar ese plus, y por eso decidimos hacer esta canción hasta la vida.